Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube, búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx Radio 13 Digital, programación consciente. Amigos, ¿qué tal? Ya estamos aquí en un programa más de War Room. Yo soy Daniel Flores, titular de esta emisión. Nos pueden seguir en redes sociales como Radio 13 Digital. Y a mi cuenta personal en Twitter, ahí para que los lea, los escuche, les escriba también como arroba Daniel guión bajo diecisiete flores. Aquí les estamos dando seguimiento a varios temas. Y hoy vamos a tocar uno que ha sido todo un proceso muy largo durante la pandemia, que ha generado muchísima polémica, que es el regreso a clases en las escuelas públicas a nivel nacional con esta primera, segunda, tercera, cuarta ola de COVID-19. Y bueno, pues hoy estamos presenciando y desde los últimos días un incremento pues bastante considerable en los casos de COVID-19 y las escuelas han sido un punto focal, sobre todo para la discusión de padres de familia, maestros y autoridades escolares. Hoy vamos a tocar este tema justo porque un juez de la Ciudad de México ordena a la SEP y a la Secretaría de Salud elaborar un protocolo sanitario para que se garantice pues este regreso a las aulas de parte de los estudiantes que tuvieron pues prácticamente un año y medio, dos años fuera de las aulas y que hoy están regresando con diversas deficiencias. Los invitamos a que nos cuenten pues cómo ha sido su experiencia en este regreso a las escuelas públicas a nivel nacional y bueno pues para este tema le agradezco muchísimo los minutos que nos acompañe a Fernando Alcázar, director del área de judicialización de mexicanos primeros que es un organismo que le ha dado puntual seguimiento a este tema del regreso a clases de lo que está pasando. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Encantado de estar contigo en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Oye, pues cuéntanos qué sucede con esta sentencia que da a conocer este juez hace unos días en esta semana en donde le pide a la SEP, le ordena o la obliga a que elabore pues un protocolo sanitario. Cuéntame un poco más sobre eso, por favor. Claro que sí, Daniel. Mira, esta sentencia es consecuencia de una demanda de amparo que presentamos desde el año pasado al inicio del ciclo escolar justo este que está por cerrar. Ok. En ese momento obtuvimos dos suspensiones, una suspensión provisional y una definitiva, o sea, una medida cautelar para proteger a las niñas y a los niños que regresaban a clases y ya con esta sentencia se confirma lo que ya había determinado el juez en esas dos suspensiones y esencialmente uno, como ya lo comentabas, ordena que se elabore un protocolo sanitario que no se tiene a la fecha. No había, o sea, se regresaron las clases sin... Solamente hubo una guía de recomendaciones que, como lo dice su nombre, recomendaciones, no estamos hablando de obligaciones, de responsables. Es de buena fe si lo quieren acatar. Así es. Y segundo, que todos los insumos necesarios para la prevención de contagios, cubrebocas, gel antibacterial, termómetros, jabón, desinfectantes, sean proveídos a las escuelas públicas de nuestro país sin ningún costo para las familias. ¿Porque se lo estaban cargando a las familias o cómo era, o cómo ha sido este regreso a clases de acuerdo a lo que han documentado, de lo que le han comentado maestros, padres, etc.? Ha sido un proceso muy variado. En algunas comunidades escolares, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hubo algún esfuerzo del gobierno de la ciudad por proveer de estos insumos, apoyados en muchos casos por causas filantrópicas, ¿no?, de empresas, aliados de la iniciativa privada. Pero más como convenios, ¿no?, alianzas, supongo. Exactamente. Pero en otras entidades federativas, quizá en la mayoría, las familias fueron las que se hicieron cargo de los cubrebocas y de lo que necesitaban las escuelas. O sea, del gel, de que los estudiantes fueran a... Termómetros, sobre todo. Por ejemplo, los termómetros que vemos, uno va a un centro comercial que te toman la temperatura, esos fueron muy difíciles de conseguir para las familias. De hecho, esta guía de recomendaciones que comentábamos decía, si no tienes ese termómetro, pues no hay filtro de entrada en tu escuela. Entonces, en muchas escuelas sabemos que ni siquiera hubo este filtro de entrada de toma de temperatura. Entonces, todo esto tiene que ser proveído a las escuelas públicas de nuestro país de manera gratuita y por parte de estas dos autoridades, CEP y Salud, quienes son las máximas autoridades en estos dos temas, educación y salud. Y estamos hablando de un tema en el que las dos están interrelacionadas. Si no hay un espacio seguro para las niñas y niños en sus escuelas, no pueden ejercitar su derecho a la educación de manera plena. Y puede ser caótico, ¿no? Sobre todo lo comentaba al inicio, el tema de los contagios de COVID-19 se ha ido acelerando en los últimos días. Ya lo han comentado autoridades de salud, que posiblemente presentemos una quinta ola, no tan agresiva como la cuarta, la tercera o la segunda, pero sí hay que tomar cartas en el asunto. Yo creo que es muy importante también hacer la mención de que la mayoría de las niñas y niños no están vacunadas. Estamos hablando... Ese es punto importantísimo, ¿no? Es una quinta ola que si bien sabemos que el virus ya es un poco más dócil, los síntomas no son tan fuertes. Sí, las muertes también bajaron. Las muertes bajaron, pero la secuela, sabemos que hay muchos casos en adultos y en niñas y en niños que la enfermedad no te da síntomas fuertes durante el momento que la tienes, digamos, en el punto más alto del contagio, pero a la larga, ¿no? Después de ese contagio puedes tener secuelas que pueden ser muy graves. Y la vacunación ya ha mostrado resultados de que si tienes una vacuna, esto es menos probable, tener estas secuelas. Entonces estamos hablando de niñas y niños que no están vacunadas. Si a eso le agregas que no hay un orden, una referencia para saber qué hacer en las escuelas, porque de hecho con esta nueva quinta ola en algunas entidades, Sinaloa, Coahuila, Jalisco, ya han estado cerrando escuelas, pero no saben cuándo, o sea, no hay, ¿qué número de contagios? O sea, si es uno o cien o doscientos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, realmente esta guía de recomendaciones que comentábamos al principio decía, pues notificarlo a la autoridad sanitaria correspondiente. Bueno, ¿eso qué significa? Entonces este protocolo debe de definir exactamente qué se debe hacer y quiénes son los responsables. Oye, Fernando, ¿cuál es el antecedente? Llevamos dos años y medio de pandemia, el sector educativo, las escuelas primarias y secundarias fueron las más afectadas, sobre todo algo que generó muchísimo escosor en las organizaciones civiles, en especialistas, fueron las escuelas públicas. No hubo un regreso seguro, sobre todo porque la reapertura de actividades fue gradual, las últimas en abril fueron las escuelas, cuando ya había restaurantes, cantos, etc. ¿Por qué las escuelas son tan importantes? Pues porque, de hecho, yo creo que me referí, te voy a hacer una mención de un estudio que también realizamos como organización. Son tan importantes porque ya teníamos muchos retos de aprendizaje medido por pruebas estandarizadas, lo que era Planea, Enlace, PISA, que es una prueba internacional. Ya teníamos ciertos, muchos retos, mejor dicho, de educación. Y con este encierro de dos años, nuestra investigación, Equidad y Regreso se llama, demostró que las niñas y niños sufrieron un atraso de por lo menos tres años escolares. O sea, si tú estabas en sexto de primaria cuando cerraron tu escuela antes de la pandemia o durante la pandemia, ahora tienes el aprendizaje de lo que tenías en tercero de primaria. En promedio, en promedio. Entonces, es muy grave. ¿Y por qué son tan importantes? ¿Y por qué? De hecho, nosotros estábamos a favor del regreso presencial, pero no como sea. Porque necesitábamos atender también los temas socioemocionales de los niños. O sea, no estuvieron en contacto con sus compañeros. Sabemos que la escuela es un eslabón fundamental en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los niños. Entonces, nosotros empujamos, estábamos de acuerdo con el gobierno federal de que abrieran las escuelas. Ya se habían tardado mucho, como bien lo mencionas, pero no podía ser como sea. Y así fue. O sea, desafortunadamente así fue. Y por eso nosotros, desde hace tiempo, estamos luchando desde los tribunales por un regreso seguro. Y eso vamos a seguir hasta que esta sentencia sea una realidad. Porque necesitamos este protocolo y necesitamos que los niños tengan su cubrebocas, que sí sirva, gel antibacterial, jabón, todo lo que necesitan para hacer la prevención. Y que lo brinde el gobierno federal. Así es. No lo pueden estar costeando. Digo, lo hemos comentado muchas veces aquí, Fernando, el tema de la Ciudad de México a veces parece que es una burbuja, un punto y aparte. Pero lo que se vive en otros estados, las condiciones en que van los estudiantes a las escuelas, es muy diferente. Sí es. Entonces, la CEP, el desempeño de la CEP al frente del... Este regresó seguro a las escuelas públicas. ¿Ha sido oídos sordos? La misma Secretaría de Salud. ¿Por qué esta resistencia? Pues la verdad, Daniel, hemos tenido de todo. O sea, yo creo que hay una, digamos una... Aparentemente, la CEP tiene oídos sordos porque así se ha comportado. Y de hecho, con nosotros no ha tenido ese diálogo tan constante. Pero sí lo hemos tenido. O sea, realmente de manera directa con ciertos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, hemos tenido cierto diálogo en este tema y en otros que tenemos en nuestra agenda como organización. Pero sí, se ha visto cierta cerrazón o incluso intransigencia en muchos temas, como el tema de las escuelas de tiempo completo, que también es un tema que... Punto y aparte y muy importante. Que hemos dado mucho seguimiento. Pero pues nosotros no nos rendimos. O sea, también hay que tener muy en claro que nosotros acudimos a un juicio, ¿no? A tribunales como última opción. Porque sí confiamos en que haya, o sea, hasta que agotemos la posibilidad de diálogo con la Secretaría de Educación, es hasta ese momento que nosotros vamos a tribunales. No es una batalla en contra de la SEP solamente por llevarle la contraria, ¿no? Absolutamente. Porque he escuchado ahí comentarios de, no, es que son los conservadores que buscan desestabilizar la SEP, etc, etc. Digo, aquí estamos hablando de vidas de niños, de estudiantes, de un regreso seguro. Sí, y nosotros lo hacemos por los derechos de las niñas y los niños. No por defender un programa, no por defender... ¿Un partido? Nada, nada de eso. Solo por los derechos de las niñas y de los niños. Oye, a ver, cuéntame un poco más. Entonces, estamos ante una quinta ola. Lo ha tratado de minimizar un poquito el gobierno federal, pero los reportes de COVID-19 ahí están. Lo hemos estado dando seguimiento y monitoreo en los últimos días. ¿Qué sucede en los estados? ¿Dónde la situación es más grave? Focos rojos, focos amarillos. Y sobre todo, recuerdo bien, una especialista comentaba, las escuelas no tienen agua en muchas ocasiones. No hay dinero, los maestros están cansados, están fatigados. Los cambios a los programas escolares también los ha desgastado muchísimo. Y los niños sí están presentando un rezago educativo y también emocional. No saben cómo interactuar en este regreso. Pareciera que es una bomba de tiempo. Sí, es un reto monumental. Es una crisis que estamos enfrentando. Yo creo que son tres cosas, ¿no? Lo primero que comentabas, ¿dónde hemos visto? Como te decía hace un momento, en Sinaloa, en Coahuila, en Jalisco, pero van a seguir saliendo los estados. Se van a ir sumando, ¿no? Se van a ir sumando y lo vamos a ir viendo, sobre todo porque se da el cierre de este ciclo, pero no pasa ni un mes a que empiece el otro. O sea, cierra en julio, a finales de julio del 2021-2022, y el 2022-2023 empieza en agosto. Entonces, es casi inmediato cuando tenemos. Entonces, vamos a ver cómo los casos siguen aumentando, ¿no? También está lo que mencionabas sobre los retos que vemos en las escuelas. Por ejemplo, el tema del agua, de la infraestructura. Eso fue parte también de este juicio del que estamos comentando. En las suspensiones que obtuvimos, el juez ordenó que se les diera agua a las escuelas. En esta sentencia no lo tocó de nuevo el tema, pero estamos viendo cómo aclaramos esa situación para ver si todavía tienen la obligación la CEPIL Salud de brindar agua. De garantizar el abasto. Exactamente. Y el tema de la sobrecarga que tienen los maestros, pues está también ejemplificado en esto que comentamos del ciclo escolar. Van a tener un mes de vacaciones las maestras y los maestros. Y además, digo, ya se revirtió el posible cambio de plan curricular hasta el año que entra, o sea, hasta el 2023, 2024. Pero les iban a hacer, ¿no? A adoptar un nuevo marco curricular en un mes. O sea, nada. Nada. Entonces, ahora se habla de que todo el año que entra lo van a estar implementando, adaptando, recibiendo capacitación. Son muchos retos. El tema socioemocional también lo hemos tocado de manera muy específica. Hemos tenido, de este estudio que te comentaba, Equidad y Regreso, también tiene un enfoque socioemocional. Niñas y niños con índices, indicios, perdón, de depresión. Muy fuertes, ¿no? Y son muchos. El abandono escolar, ese es otro tema. Entonces, son muchos, muchos retos que se deben de atender desde ya. Y tenemos que enfocarnos en lo que le afecta a las niñas y a los niños, en lo que le afecta a las maestras y los maestros también. Y no estar discutiendo sobre cuestiones ideológicas, que eso fue casi, casi la discusión que hubo de... Porque el director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública tuvo un discurso muy fuerte, muy radical. Y entonces... A Marx. A Marx, a Marx Arriaga. Y, por el otro lado, los que se oponen a eso, también una reacción muy fuerte. Y ha habido mucha desinformación, ¿no? O sea, el tema de la desaparición de los grados escolares, eso realmente no va a pasar. O sea, solamente se están implementando un nuevo concepto, que es fases escolares que van a tener más continuidad los grados. O sea, son muchos temas que se ha hecho, se ha exagerado de los dos bandos, pero no nos debemos de enfocar en eso. O sea, eso debería de venir después, porque tenemos crisis urgentes y actuales que resolver. Abandono socioemocional, infraestructura, espacios seguros, rezago académico. Por lo menos hay cinco. Cinco, muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Entonces, de no atenderse de así como va el tema del gobierno federal, con esta ola de desinformación, ¿cuáles son las consecuencias que se estarían presentando, Fernando? O como organismo, ¿qué están proyectando en el peor de los escenarios? No, pues te podría hablar de muchísimas consecuencias, pero yo creo que en vez de enfocarnos en escenarios fatalistas, yo creo que nos tenemos que poner a trabajar en estas cinco cosas, por lo menos, que estamos comentando. Entonces, vamos a trabajar como organización en eso. Ya tenemos varios frentes abiertos al respecto. Y también, o sea, como te decía, seguir buscando el diálogo con la SEP. No podemos desentendernos de esa parte, porque es la autoridad máxima en educación, es la rectora de la educación de nuestro país. Entonces, vamos a trabajar por ello, pero pues nos podemos imaginar las consecuencias. O sea, el rezago académico, si empeora, estamos perdiendo generaciones de niños y niñas. Que no se van a recuperar, ¿no? Socioemocional, los estragos pueden ser para toda la vida. El tema de un COVID, un contagio porque no hubo medidas, pues como decíamos, las secuelas. O sea, ese tipo de consecuencias que podemos vislumbrar desde ahorita, pero pueden ser todavía más catastróficas. Claro. Oye, yo recuerdo mucho que llamaban a que fuera este regreso a clases hace algunos meses, cuando todavía las olas están muy activas. Ahora, con toda esta experiencia de dos años y medio, con el tema de la vacunación, que todavía no arranca en los menores, ¿cuál sería entonces la ruta? Seguir por el gobierno federal, acelerar el tema de la vacunación a menores, brindar más insumos, y en caso de contagios cerrar, ¿y hacerlo virtual o cuál es la ruta ahí? No, pues aquí hay que tener muy en claro, como lo dijimos desde el año pasado y lo hemos repetido, el regreso presencial es esencial. Sí o sí. Sí o sí. Como un negocio, como un que depende de la actividad. Sí, sí, sí. O sea, es esencial, porque también tenemos evidencia de este estudio de equidad de regreso que dice que no están aprendiendo igual las niñas y los niños si no están en el aula. Eso está, digamos, probado. ¿Cuál fue complicado? Fue lo que se tenía que hacer porque estábamos en un tema crítico, ¿no? Con las lecciones aprendidas, lo que tenemos que hacer es, primero, cumplir con la sentencia. Las autoridades deben de cumplir con la sentencia. Sentencia o no sentencia, debe de haber un protocolo sanitario. Eso es sentido común. Insumos garantizados en las escuelas. Ok. Cubrebocas, gel, jabón, también agua nosotros consideramos. Y además, sí iniciar con la vacunación. O sea, también nosotros hemos, nos hemos pronunciado al respecto. Es un derecho a la salud que tienen las niñas y los niños. Se ha minimizado el tema, ¿no? Es decir, es que no se van a morir. Pero ya hablamos de las secuelas. Y sí han fallecido niñas y niños. El hecho de que un niño o una niña esté en riesgo de perder la vida o de tener secuelas es razón suficiente para vacunarlos a todos. Porque eso es el interés superior del menor. O sea, eso es velar por los derechos de las niñas y de los niños. Entonces, son esas tres cosas. Protocolo sanitario. Medidas con insumos. Claro. Y, sí, acelerar la vacunación y tener certeza de que la van a recibir los niños y las niñas. ¿Eso por qué lo dices? El tema de la certeza. Digo, ya han iniciado con un esquema el gobierno federal, pero creo que todavía va muy lento. Pues es que no sabemos. O sea, a eso me refiero. O sea, se dice que sí, ¿no? Que sí va a haber y que sí lo van a hacer. Bueno, digamos, hasta ver, no creer. O sea, creemos que debe de haber un anuncio, una campaña, fecha. Ahí, cuando empiece esa campaña, ya podemos decir, ok, está empezando la vacunación. Pero esa es la parte última. O sea, primero protocolo, segundo, insumos garantizados para tener espacios seguros y después vacunación. Porque la vacunación va a prevenir contagios y consecuencias en las niñas y los niños. Pero ya sabemos que también con vacunación hay contagios. Entonces, si no tienes espacios seguros y un protocolo, estás en la misma. Nada más porque ya tienes la vacunación, ¿no? O sea, que es muy importante. Pero yo creo que se deben de seguir, creemos como organización, que se debe seguir ese... Oye, ya nada más para ir cerrando, Fernando, me pudieras comentar qué otras exigencias, otras demandas han estado con el gobierno federal, además de esto. Digo, lo vienen empujando desde hace varios meses. El tema de la pandemia han sacado varios estudios. Ahorita nos repite sus redes sociales para que puedan consultar. Pero, además de todo esto, ¿qué otra lupa le han puesto a temas ahí de la CEP y del gobierno federal en cuanto al tema de la crisis sanitaria? Pues mira, de la crisis sanitaria ese es el regreso seguro, pero la otra gran, digamos, lucha que hemos emprendido es la lucha a favor de las escuelas de tiempo completo. Que hemos observado desde 2020 han sido sistemáticamente atacadas y... Con tijerazos a su presupuesto. Tijerazos a su presupuesto. Luego las quito, le quito el nombre al programa, lo pongo en otro, luego las vuelvo a eliminar, o sea, ha sido bastante, o sea, pareciera hasta malicioso o a lo mejor simplemente son mal hechos, no sé, de quito, pongo, regreso y entonces ahí también nosotros como que no sabemos y a veces piensas, ¿no? Peor es nada, ¿no? O sea, las recuperas pero no son lo mismo. Entonces, escuelas de tiempo completo que ahora forma parte de la Escuela Es Nuestra, que es el programa más importante de la Secretaría de Educación Pública después de las becas es el que más tiene dinero. Es un programa que ahora es de infraestructura y que autoriza el uso de recursos para pagarle a maestros horas adicionales y un servicio de alimentación. ¿Qué pasó? Pues que este programa si bien en el núcleo es muy parecido a las escuelas de tiempo completo, pues no es un programa como lo era porque primero parece ser que es una simulación porque las mamás y los papás se tienen que poner de acuerdo con maestros para pagarles pero a la vez el dinero que les dan no alcanza. O sea, si tú te pones a hacer cuentas para tener alimentos y pagarle a maestros no alcanza. No da. Y además a las escuelas que participaron el año pasado en la Escuela Es Nuestra porque desde el año pasado ya tenía esos componentes se les está prohibiendo participar en adelante. Entonces las escuelas están volviendo un despropósito porque los mayores beneficios se ven conforme pasa más el tiempo. Claro. Entonces ese es un tema que no vamos a soltar que también tenemos ahí en juicio de hecho todavía no se resuelve pero pues seguimos trabajando esto no para y son muchas frentes son muchas frentes. Oye, nada más si nos puedes recordar tus redes sociales donde pueden consultar también los comunicados. Todo nuestro todo nuestro trabajo está en mexicanosprimero.org y en arroba mexicanos uno o el número uno o en Twitter. Ese es nuestro digamos nuestro canal más importante. mexicanos mexicanos nada más para que sepan qué es es un organismo es una iniciativa ciudadana somos una comunidad de aprendizaje estamos digamos activistas de todas las fuentes posibles yo soy abogado hay investigadores pedagogos de todo que promovemos y defendemos el derecho a aprender como nosotros lo consideramos no solo es un derecho a recibir educación sino un derecho a aprender y eso hacemos todos los días entonces somos una organización de sociedad civil que así nos podríamos considerar y pues trabajamos mediante el activismo para tener para que el derecho a aprender de las niñas y niños sea una realidad y bueno sentencias como la que acaba de salir hace unos días sí también muchísimas gracias al contrario el tema está muy interesante digo lamentablemente se tienen que poner las pilas el gobierno federal sobre todo porque pues absolutamente la situación así lo demanda sí aquí le vamos a estar dando seguimiento ahí para que te puedan escribir en tus redes sociales sobre este tema bueno pues esto fue War Room yo soy Daniel Flores nos pueden escribir sus preguntas sus dudas a través de las redes de Radio 13 Digital tanto en Facebook Twitter e Instagram y bueno pues nos vemos hasta la próxima a través de Radio 13 Digital